Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la hinchazón. ¿Sí? A veces no focalizado. Puede ser en cualquier parte del cuerpo, o sea, definitivamente la persona, cuando la miramos, pues sí. A uno mismo se visualiza. Y se ve alguna parte hinchada, ¿no? La parte tumefacta. Volumétrica, ¿verdad? Más grande. A simple vista. Bueno, esto se debe a un exceso de líquidos en los tejidos. El líquido es predominantemente agua, que está retenida. Ahí se quedó. Hay que buscar entonces cómo desalojarla, cómo eliminarla. Estando ahí el agua, pues puede... dar facilidad para que se incube una infección. Pues es agua. Agua estancada, pues sabemos que generalmente hasta... En el ambiente o... Digamos, en la calle, ¿no? El agua estancada, pues... termina apestándose. Entonces, lo que tenemos que buscar es que no esté. Y tenemos entonces que buscar a qué se debe... para que de esta manera elaboremos... una buena estrategia para poder... pues desprendernos de esa tara, de ese líquido... que no debe de estar ahí. La hinchazón puede ser generalizada también, ¿eh? en todo el cuerpo. O puede estar limitada a una sola extremidad... o alguna parte de ella. La hinchazón a menudo se localiza... en los pies... en las piernas. Sin embargo, algunos pacientes... que están obligados a permanecer en cama... ese es otro de los casos... que están en cama durante periodos prolongados... pues pueden desarrollar hinchazón... en otras partes de su cuerpo... por ejemplo... en los glúteos hemogenitales... o en los muslos... sobre todo en la parte posterior de ellos. Incluso mujeres que se tumban sobre un lado... pueden desarrollar hinchazón en el pecho... sobre el que se acuestan. Aunque también hay ocasiones en que... a la persona se le hincha... una mano o quizá... un brazo. A veces una extremidad se hincha... digamos de repente. Pero es más común... que la inflamación o la hinchazón... vaya desarrollándose... vaya presentándose poco a poco. En algunos pacientes... por ejemplo aquellos que experimentan... un aumento de peso... pueden tener los ojos hinchados... al despertar por la mañana. Incluso se nota... la persona refiere... que cuando se... pone los zapatos... pues... le cuesta trabajo... o bien... y al final del día... lo siente muy apretados... le están castigando terriblemente... y no tiene nada que ver... con la talla del calzado... sino simplemente... aumentó de volumen del pie... porque se hinchó. La hinchazón... claro puede desarrollarse... estamos mencionando... de forma... gradual. Y bueno... la persona... como es poco a poco... no se da cuenta... hasta que ya... pues está demasiado hinchada... la parte... el pie... la pierna... el muslo... lo que sea... pues ya se nota mucho... ya se ve... por ejemplo... en un pie... como si fuera una bota... el paciente... pues puede tener... una sensación de opresión... de plenitud... estamos hablando... de otras hinchazones... cuando la persona... tiene hinchazón... digamos... pulmonar... o sea... interna... porque también puede suceder... aquí estamos hablando... el día de hoy... de una hinchazón... generalizada... ¿no? o sea... que ya no solamente... es en una parte... y bueno... aunque sea en una sola parte... digamos... en una pierna... en un pie... la fórmula... pues generalmente... la hacemos... abarcando una hinchazón... sistémica... ¿no? o sea... que abarque varios sistemas... incluso de la piel... para que... pues sea efectiva... sea certera... no pasa nada... es correcto hacerlo así... entonces... pueden existir otros síntomas... aquí es... dependiendo de la causa... de la inflamación... por ejemplo... puede incluir... dificultad respiratoria... o puede haber dolor... ahí donde está la hinchazón... decimos... en el miembro afectado... puede haber hinchazón... puede haber dolor... vamos a las causas... para poder determinar... qué tipo de estrategia... vamos a... pues... a realizar... ¿no? la hinchazón... que se produce... en todo el cuerpo... pues tiene... diferentes causas... a la que se limita... a una sola... extremidad... o parte de la extremidad... una hinchazón... generalizada... veamos... por qué puede ser causada... una insuficiencia cardíaca... el corazón... pues... está presentando... dificultades para... realizar sus actividades... sus trabajos... una insuficiencia hepática... también... el hígado... el hígado... no está comprometido... alguna congestión... alguna disfunción... propia del hígado... otra situación... puede ser... trastornos renales... en especial... el síndrome nefrótico... a la persona... pues... sus riñones... están trabajando... menos... con más dificultad... con más dificultad... no drena el líquido... entonces... la función renal... como debería de hacerlo... entonces tenemos que atender... estos puntos tan importantes... para nuestra estrategia... insuficiencia cardíaca... como podemos nosotros... encontrar la solución... a través de las acciones terapéuticas... que tienen las plantas... pues con un tónico cardíaco... si está insuficiente... vamos a buscar su suficiencia... tonificando... igual sucede... ¿no? con la insuficiencia hepática... pues tenemos que... tonificar... para que... la función hepática... nuevamente se reactive... en cuanto a los trastornos renares... pues también tenemos que utilizar... un tónico renal... así se llaman... son acciones terapéuticas... ya muy claras... muy específicas... para poder determinar... cómo hacer una fórmula... se indaga... se investiga... hay información suficiente... para ver... qué tipo de acciones terapéuticas... tienen las plantas... por eso es tan precisa... la fórmula con herbolaria... todos esos trastornos... que estoy mencionando... relacionados con el corazón... con el hígado... con los riñones... pueden causar retención de líquido... que a veces es la causa de la hinchazón... que estamos nosotros presentando... otra causa de hinchazón... de las extremidades inferiores... es la acumulación de sangre en las piernas... muchas personas obesas... digamos de mediana edad... o mayores también... suelen presentar hinchazón... leve... ¿no? al final del día... esto es debido a la acumulación de sangre... aquí el tratamiento nos está dictando... que tenemos que buscar... alguna planta termogénica... para mejorar el metabolismo... para que... al mismo tiempo estemos... atendiendo... o sea... atacando... lo que es el sobrepeso... porque finalmente... pues va a tener dificultad circulatoria... además de otras molestias... que ya conocemos... un cansancio... un agotamiento... un dolor de huesos... de articulaciones... en fin... pero aunado a esto... pues también tiene dificultad circulatoria... la persona que tiene sobrepeso... entonces... pues... en nuestra formulación... tenemos que agregar alguna planta... que sea termogénica... bueno... debe desaparecer... cualquier hinchazón... pues con prontitud... ¿no? decimos por la mañana... pero bueno... a veces la persona ya... ve con tristeza que no... que no cede... tiene que atenderlo ya pronto... la sangre también se puede... se puede acumular en las piernas... ¿sí? si las válvulas de las venas... se ensanchan... se atrofian... o sea... se dañan... ya la persona estaría... padeciendo de una insuficiencia venosa crónica... aquí entra... otra acción terapéutica de inmediato... ¿no? un tónico venoso... también puede ser... ¿no? en algunas personas que también... se hinchan... una pierna... por ejemplo... que aparezca bruscamente... la hinchazón... pues... probablemente... ha sufrido una trombosis... o sea... un coágulo de sangre... ahí mismo... en las venas de las piernas... porque está obstruyendo... en estos casos... por la hinchazón... por lo general... no va a desaparecer... durante la noche... no vamos a amanecer bien... al otro día... y por lo tanto... pues es el momento de aplicarse... no hay que esperar más tiempo... en algunas... personas... por ejemplo... las mujeres... que suelen... presentar algo de hinchazón... pero durante las últimas etapas... del embarazo... hay normalidad... ¿no? aunque también hay tratamiento... hay hinchazones... que les afecta... a las mujeres embarazadas... que les afecta... pues las manos... la cara también... se les hincha... pero pasa a ser riesgoso... si se acompaña... de hipertensión arterial... o sea... si la persona está padeciendo... depresión alta... pues hay que... atenderla... puede tener... preeclampsia... ¿no? un trastorno... que sabemos... que puede ser peligroso... y si se detecta... pues... porque se hincha la persona... hasta de su carita... una hinchazón... que se limita... a una sola extremidad... o aparte de una extremidad... podría estar producida entonces... por un coágulo de sangre... en la vena profunda... de la extremidad... una trombosis venosa profunda... bien... está con nosotros... Gregorio Rodríguez... que nos platique más... adelante... te escuchamos... bienvenido... hola que tal... muchas gracias... y para toda esa inflamación... maestro... pues... hay plantas medicinales... que nos pueden ayudar... a mejorar la circulación... de la sangre... nos puede ayudar... precisamente... que no haya retención... de líquidos... inflamación... y para eso... bueno... pues también existe... el apio criollo... el apio criollo... bueno... pues es una planta... que tiene muchas propiedades... es una planta aromática... que tiene... muchos nutrientes... en su raíz... en su tallo... en sus hojas... y el cual... pues nos va a ayudar... precisamente... a evitar... la mala circulación... tiene actividad antitrombótica... quiere decir esto... que las obstrucciones... que normalmente se forman... en los vasos sanguíneos... y que impiden... que haya un flujo de sangre... correcto... pues... se vayan... corrigiendo... para que... precisamente... haya una buena circulación... y también... nos va a ayudar... a desinflamar... esta planta... bueno... pues... como sabemos... tonifica bien los riñones... desintoxica perfectamente... bien la sangre... y ayuda a drenar... por ejemplo... en las personas que... aparte... pues tienen mal funcionamiento... de riñón... pues les va a... a funcionar... para que... vayan... limpiando... así se dice... ir lavando... enjuagando los riñones... es decir... ayuda... a excretar más orina... pero sin perder minerales... esto pues es muy apropiado... es necesario... para aquellas personas... que por ejemplo... sufren de insuficiencia renal... y que pues... ven disminuida su orina... y... pues necesitan un apoyo... para ayudar... a drenar líquidos... ayudar a... a favorecer... la excreción de la orina... para eso la piucurillo... es interesante... bueno... adelante maestro... no pues si... tienes razón... definitivamente... tenemos que utilizar plantas... que se conocen... desde siempre... no... que son... buenas... para eliminar líquido excedente... que se acumula... de pronto... por algún padecimiento... por alguna circunstancia... anormal... en nuestro cuerpo... bueno... vamos al corte... y regresamos... bien... continuamos... estamos platicando... pues... porque nos hinchamos... no... en ocasiones... tenemos que ver... que es... definitivamente... no podemos decir... pues... yo me hincho... y ya tengo tiempo así... a ver si se me quita solo... bueno... podríamos estar mostrando... mucha apatía... para algo que puede... cronificarse... ¿no? que puede volverse grave... severo... lo estamos desatendiendo... porque únicamente... pensamos... bueno... se hincha mi pie... pues... no puede ser... cosa grave... pero hay que recordar... que es un signo... entonces... es una... señal... nos está alertando... nos está avisando... que hay una incorrección... en algunos de los órganos... en algunos de los sistemas... incluso... puede ser en la piel... ¿no? cuando la persona tiene celulitis... pues tiene... un tipo de hinchazón... ¿no? algunos trastornos... aumentan el riesgo... de que se produzcan coágulos... coágulos de sangre... en las venas... en la mayoría de los casos... estos coágulos... se desarrollan... en una vena de la pierna... claro... hay ocasiones... en que... se producen... en alguna vena del brazo... los coágulos... los coágulos... que también se llaman... trombos venosos... sí pueden ser peligrosos... especialmente... si el coágulo se desprende... o viaja a los pulmones... bueno... puede causar... una obstrucción... de una arteria pulmonar... a eso... se le denomina... embolia pulmonar... es muy severa... la celulitis... pues suele causar... inflamación de la piel... suele dar alguna parte... ¿no? o... pues sí... a veces pensamos que... la inflamación de la piel... o sea la celulitis... únicamente... pues da mal aspecto a la piel... ¿no? sin embargo... pues es una infección... o bien... hay coágulos... que se están desarrollando... en la vena de la pierna... o del glúteo... entonces... son peligrosos... ¿no? puede ser... una infección profunda... bajo la piel... o en los músculos también... eso provoca... que se hinche... pues la extremidad... o la parte que está afectada... puede haber una obstrucción... en... un vaso linfático... que llaman... linfedema... los vasos linfáticos... que se localizan... pues sabemos... en todo el organismo... y son los que ayudan... a adrenar el líquido... de los tejidos... si hay una tumoración... entonces... ese tumor... ese abultamiento... ejerce presión... sobre los vasos linfáticos... a veces sucede... que los extirpan... por cuestiones... de cirugías necesarias... por ejemplo... para el cáncer de mama... que le extirpan los ganglios... de la axila... a las mujeres... ¿no? pero produce... tumefacción... en la extremidad... en el vaso... ¿no? también puede ser otra cosa... esto hay que analizarlo... para que podamos hacer bien la estrategia... porque hay que partir... de la causa... ¿no? no de lo que vemos... utilizar antiinflamatorios... bueno... pues es... enmascarar el padecimiento... ¿no? ocultarlo... ¿no? o meter la basura... abajo de la alfombra... no... lo que tenemos que hacer es... indagar un poco... y resolver... en algunos países tropicales... bueno... no todos viajan... o no todos viajamos... pero podemos que viajan... se hinchan... con la presencia... de ciertos parásitos... que están bloqueando... los vasos linfáticos... eso causa también una hinchazón... filariasis se llama... filariasis linfática... también tenemos que considerar... una reacción alérgica... esa causa de hinchazón... alrededor de ciertas zonas... por ejemplo... en la boca... se hincha la boca... se ve... bastante abultada... bastante curiosa... ¿no? y así pues tenemos que... elaborar nuestra formulación... en base a... a la razón... a lo que subyace... a lo que está originando... el aviso... la hinchazón... la tumefacción... y de esta manera... vamos a ser muy acertados... porque vamos a tratar... con las plantas exactas... y correctas... claro... ya menciona... Gregorio... en su entrada... de hace un momento... que... el apio... creo yo... es estupendo para... utilizarlo... para estos casos... a mente que tiene otras propiedades... aquí nos ayuda bastante... porque... es conocido el apio... creo yo... que... drena... saca líquidos excedentes... del cuerpo... claro... también se utiliza... para controlar la presión arterial... porque ya vimos que... hinchados y con presión arterial elevada... pues sí... estamos en una... situación que puede ser... complicada... puede ser peligrosa... entonces pues... tenemos que controlar la presión arterial... y utilizamos el apio criollo... hay trastornos del tracto urinario... dificultades que se presentan... en los riñones... pocas veces... prestamos atención... a darles... digamos... un mantenimiento... una atención... una tonificación... no nos amanecemos... y decimos... nunca lo hacemos... ¿no? generalmente... dejamos que se defiendan solos... ¿no? no es como al carro... ¿no? que decimos... ya le toca... el mantenimiento... de los 10.000 kilómetros... o no sé cuántos... lo voy a llevar... en los riñones... pues... a veces... más bien tienen... centenares de kilómetros... de trabajo... y no... no establecemos una fecha para... pues limpiarlos... ¿no? refrescarlos... tonificarlos... a que tengan más vitalidad... pero sí... cuando empiezan a... dar avisos... de que ya necesitan... su mantenimiento... pues... lo hacen a través de ciertos... cólicos... o dolorcitos renales... la orina es sucia... pestilenta... rebotada... ahí está avisando también... o bien... pues hay dolor en la parte baja de la espalda... que nos está avisando... cierta fiebrecita... cierto escalofrío... bueno... pues son... en lugar de letreros en el coche... que nos digan que ya tiene... necesidad de mantenimiento... el cuerpo nos avisa de otra manera... en esta manera que les estoy... pues explicando... pues ya tenemos que... hacer algo... y entonces... muchas personas lo que hacen es... utilizar el lápio criollo... aclaro... el lápio criollo... conocemos el lápio normal... ¿no? el que utilizamos... en la cocina... muy saludable... por cierto... por supuesto... pues este es... realmente un apio... un apio diferente... ¿no? porque pues... digamos... es silvestre... o sea... para comer... no... no tiene grato sabor... es diferente... porque sus raíces son más profundas... es un cultivo que... se realiza exactamente... para... conservar sus propiedades... curativas... entonces pues... este criollo... o este apio... criollo... esa palabra se utiliza mucho... para designar lo que... lo que no ha sido modificado... digamos... genéticamente... o... o por selección natural... que conserva todas sus propiedades originales... porque no se ha modificado para... la cocina... siempre ha sido para medicina... entonces su morfología es diferente... esa es su forma... es diferente... su estructura... y por lo tanto... sus propiedades... ¿no? entonces pues... por eso se llama criollo... muchas personas me preguntan... y esa palabra de criollo... pues así... la gente le pone el nombre a las... plantas... de acuerdo a su criterio... y pues ahí se le queda el nombre... entonces criollo significa... digamos salvaje... digamos silvestre... digamos... el original... ¿no? del cual parten todas las demás... variedades... que se utilizan para distintos propósitos... ese es el apio criollo... el medicinal... bien... vamos a escuchar... ¿verdad? que nos siga ampliando la información... Gregorio que está con nosotros... ya la escuchamos... así le damos la bienvenida... y adelante... que nos continúe explicando... hola... ¿qué tal? muchas gracias... el apio criollo... pues... como bien... estamos comentando... tiene muchos nutrientes... de verdad que... por ejemplo... el alto contenido en clorofila... que contiene... recuerden que la clorofila... es el pigmento verde... que le da coloración a las plantas... de hecho... este... este pigmento verde... pues es muy parecido... a la sangre humana... y es muy nutritivo... y nos va a apoyar... a limpiar la sangre... pero sobre todo... nos va a apoyar... la clorofila que contiene... el apio criollo... porque también hace sinergia... con otros nutrientes... por ejemplo... con la fibra... entonces... se utiliza... de manera eficiente... para limpiar los intestinos... ¿sí? para ayudar a evitar... el estreñimiento... para eliminar toxinas... es eficiente... para darle... depuración... al sistema digestivo... pero también... va a ayudar... a limpiar el hígado... entonces... este contenido de nutrientes... pues es muy importante... mencionarlo... además... de que... contiene fibra... contiene clorofila... también... pues... tiene vitaminas... por ejemplo... es rica en vitamina B3... el apio criollo... tiene mucha vitamina B3... lo necesario... para apoyarnos... a contrastar ciertas... enfermedades cardiovasculares... como puede ser... el exceso de colesterol... de triglicéridos... que son grasas... que van afectando... los vasos sanguíneos... y que... al acumularse... pues... van a causar problemas... en el corazón... entonces... hay que apoyarnos... con estas vitaminas... que contiene... el apio criollo... también... alto contenido en vitamina C... es muy importante... que... esta vitamina... pues... la aportemos en nuestra dieta... precisamente... para no... evitar enfermarnos... sobre todo... cuando estamos en épocas... de frío... en épocas invernales... es importante aportar... la vitamina C... para que nuestro sistema inmunológico... trabaje correctamente... además de que la vitamina C... pues... tiene propiedades antioxidantes... previene el envejecimiento prematuro... y otras cosas... el apio criollo... también tiene calcio... tiene fósforo... en abundancia... lo cual... pues... es muy importante... para fortalecer sus huesos... el apio criollo... también fortalece la dentadura... es decir... va a ayudar... a... reminalizar su cuerpo... para que tenga la fortaleza... necesaria... tiene propiedades... analgésicas... muchas personas consumen el apio criollo... para fortalecer su dentadura... pero también para aliviar... dolores dentales... el apio criollo... también es rico en nutrientes... por eso... muchos deportistas... lo utilizan... por su... alto contenido... en carbohidratos naturales... que le van a servir a usted... para que tenga energía... y precisamente... se utiliza también... tiene un... tiene unos compuestos... muy importantes... que son gastroprotectores... en su aceite esencial... esos compuestos... pues... van a ayudar a evitar... la acidez del estómago... van a mejorar la digestión... si usted es... si usted es una de las personas... que sufre del estómago... que le cuesta trabajo... digerir cierto tipo de alimentos... bueno... pues puede usted... tomar el apio criollo... para corregirlos... para evitar precisamente... la acumulación de... de gases... el estreñimiento... la inflamación del estómago... para que limpie usted... correctamente su organismo... y lo fortalezca... pues el apio criollo... es bastante eficiente... adelante maestro... bien... vamos a corte... regresamos... continuamos... ya estamos aquí... a su disposición... listos para elaborar... sus fórmulas... ya estamos aquí... listos para elaborar... su fórmula... le recordamos... que si... necesitamos... que nos proporcione... un correo electrónico... a donde enviársela... si no... pues tardamos mucho... a veces ubicando... cómo enviarla... y usted nos da la fórmula... que es sencillamente... que nos dé el correo... pues... resuelto... se lo enviamos pronto... nuestra fórmula... la fórmula que elaboramos... en el transcurso del programa... la colocamos directamente... en nuestra página... ahí usted puede disponer de ella... puede incluso reenviar a un amigo... a un conocido... a algún pariente... que no tenga fórmula... pues se la envía... o bien... usted puede adquirir... la fórmula misma... a través de la tienda en línea... para usted... o para quien desee... y se la envía directamente... a su domicilio... no tiene que enviarla a usted... se envía directamente... a la persona que usted indique... para que... se atienda pronto... ¿no? no cuesta... el envío es... gratuito... bueno... nuestra página... para que la visite... entonces es... www.lavosdelangeldetusalud.com www.lavosdelangel.com .mx puede comunicarse... también a través de Twitter... arroba la voz... guión bajo... del ángel... o por Facebook... el ángel de tu salud... México... bien... aprovechamos... para mencionar... a nuestros patrocinadores... Centro de asesoría... hervularia... en Puente de Alvarado... de la Ciudad de México... bueno... hoy se llama... Avenida México... Tenochtitlan... antes se llamaba... Puente de Alvarado... Avenida Puente de Alvarado... bueno... en la Avenida México... Tenochtitlan... número 42... segundo piso... despacho 204... con la Alta Bacalera... justo a un costado... del Museo de San Carlos... dos o tres calles... del Metro Hidalgo... Metro Revolución... teléfono 5557-03-0943... 5557-03-0943... en Villa Nicolás Romero... Estado de México... calle Niños Héroes... sin número... entre el día 16 de septiembre... y cerrada de Niños Héroes... para mayor referencia... está cerca de Telmex... frente a los muebles rústicos... Colonia Hidalgo... allá en Villa Nicolás Romero... Estado de México... teléfono 5516-60-01-19... 5516-60-01-19... En la Villa... calle Garrido... número 203... entre Calzada de Guadalupe... calle Juan Diego... a una cuadra de la Basílica... a una cuadra de la estación... del Metro Bus... Estación Garrido... a una cuadra de la estación... del Metro Estación Villa Basílica... teléfono para informe... 5515-49-0061... 5515-49-0061... En el pasaje catedral... tiene autorizada... República de Guatemala... número 10... interior 122... subiendo primer piso... junto al elevador... Centro Histórico Ciudad de México... atrás de la catedral... le doy el número telefónico... para informes... 5521-27-8544... 5521-27-8544... en Chalco... en Chalco... tiene autorizada... Chalco de Estado de México... está ubicada... en la avenida Cuauhtémoc 36... entre calle Rivapalacia... y calle Palma... frente al banco HSBC... en Chalco de Díaz Cobarbios... Estado de México... el teléfono... 5559-82... 73-72... 5559-82... 73-72... en Texcoco... tiene autorizada... Nicolás Bravo 214... primer piso... Colonia Centro... entre Fray Pedro de Gante... y Leandro Valle... a una cuadra de la catedral... en Texcoco Estado de México... frente a Coppel... teléfono... 59-56-88... 67-76... 59-56-88... 67-76... en Naucalpan... Avenida Gustavo Vaz... número 4A... en San Bartolo... Naucalpan... Estado de México... frente al Salón de Eventos Flamingos... teléfono... 55-53-57... 24-74... 55-53-57... 24-74... Naucalpan... Bueno... vamos a elaborar nuestra fórmula... y estamos listos... vamos a... describir... qué utilidad tiene nuestra formulación... para usarla apropiadamente... ¿no? Bien... pues tiene que ver... básicamente con la hinchazón... ¿no? Cuando hay exceso de líquido... en los tejidos... hay aumento de peso... por lo mismo... en más agua... los ojos se ven hinchados... sobre todo al despertar... por la mañana... notamos que los zapatos... los aprietan más... al final del día... puede incluir una dificultad respiratoria... depende de donde sea la hinchazón... puede haber dolor en la parte que está hinchada... hay un importante dolor... o sea... sensibilidad... cuando palpamos... incluso... pues puede haber tos con sangre... en caso de hinchazones pulmonares... bueno... también... puede estar inflamado... el tejido debajo de la piel... especialmente en las piernas o en los brazos... ¿cómo luce? bueno... pues la piel se ve estirada o brillante... y cuando es por ejemplo... una situación... en donde yo estaré teniendo líquidos en el abdomen... pues me va a ver... muy prominente en mi abdomen... bueno... vamos a elaborar nuestra fórmula... con las plantas que vamos a indicar... utilizamos apio criollo... alpiste canadiense... acollo morado... parra... dólar... cachalogual... nuevamente... apio criollo... alpiste canadiense... acollo morado... parra... dólar... cachalogual... mezclamos las plantas juntas por partes iguales... ya mezcladas... una cucharada sopera para un litro de agua... diez minutos de hervor... se toma como agua de uso... veamos las cápsulas... utilizamos... golden seal... licopodio natural... castañal bravo... bromelina con papaina... nuevamente... golden seal... licopodio natural... bromelina con papaina... exactamente... y ya tenemos la fórmula completa... ¿verdad?... golden seal... licopodio natural... castañal bravo... y bromelina con papaina... una de cada una de estas cápsulas... se toman antes de cada alimento... ahora vamos a utilizar... para coayuvar con la fórmula... pero también se puede tomar solo... para fortalecer... el sistema inmune... es la estrategia... digamos... más importante ahorita... estamos atendiendo padecimientos... pero estamos atendiendo también... que el sistema inmune... esté... poderoso... por eso son los suplementos adicionales... bien... vamos a utilizar... para este caso... el elixir... que tiene artemisinina... el elixir con... artemisinina... la clave es 18-22... 18-22... vamos a... tomar un vasito dosificador... en la mañana... y otro antes de acostarnos... dos veces al día... uno en la mañana... y otro antes de acostarnos... un vasito dosificador... diariamente... en la mañana... y en la tarde... como quien dice... ¿no? bueno... es la fórmula ya completa... vamos ahora... a... atender a las personas... que nos llaman vía telefónica... para hacerle sus fórmulas... iniciamos... buenos días... ¿con quién hablo? buenos días... buenos días... ¿con quién tengo el gusto? con Sonia... Sonia... adelante... te escucho... ¿en qué te ayudo? quiero hablar... es una fórmula para mi hermano... ¿sí qué edad tiene? mi hermano... tiene... este... tiene 46 años... ¿46 años? ¿cuánto pesa? pesa 49... 49... ¿y su estatura? este... 1'60... ¿60 o 70? 1'60... bueno... ¿qué le sucede? es que doctor... mire... mi hermano... este... tiene un testículo... este... hinchado... o inflamado... si... tiene crecido como una naranja... si... cuando él camina mucho... se le inflama... y ya no puede caminar... si... este... está como lleno de agua... ya le hicieron incluso el ultrasonido... pensábamos... bueno... fuimos a ver si era cáncer... y nos dijeron... dice que... no lo tiene duro... como que lo tiene blandito... así como si tuviera agua... pero no sé... no... a cierta cierta... no sabemos qué es lo que sea... porque cuando le hicieron ultrasonido... salió como una masa... esa masa es color... como color beige... si... pues... este... y acá en la... o sea el testículo izquierdo... y al lado de arriba del testículo izquierdo... la costilla izquierda... hacia abajito... y en otra bola... y el ultrasonido salió... que es también color beige... como un tipo masa que tiene... color beige... pero no sé si será por lo mismo... porque cuando él camina... camina así pues mucho... este... le duele esa bola... que tiene aquí en las costillas... hacia abajo... la bola es como el puño de la mano... y como que ya se le está extendiendo... hacia el ombligo... es como tipo... como una plancha... como una planchita... pero está la bola... y cuando él come... esa bola se le va hacia acá... se le va hacia el lado de la... de la costilla hacia abajo... como que la rebota para allá... la bola esa... y pues como dicen los doctores... porque le hicieron... le mandaron a hacer otro estudio... y este... como sale caro ese estudio... porque no sabe si está por dentro... o está por fuera la bola... si... pero yo quiero saber... lo que también nos surge... pues lo del testículo... que lo tiene hinchado... hinchado cuando... pues es todo junto... lo que tenemos que resolver... al mismo tiempo todo... se le hizo ahí... ¿desde cuándo tiene eso? ¿desde cuándo lo tiene? ya tiene... pues empezó... tiene como un año... porque estaba chiquito... y como que nomás le empezó a crecer... ¿tiene fiebre? pues sí... es decir... le duele mucho... le duele mucho... el abdomen... se le calienta mucho... como... con el sol... se le calienta mucho... no puede estar en el fondo... porque se le calienta... después se le cambia... después se le cambia... se le calientan los pulmones... y después la parte de la cadera... le duele mucho... entonces le dijeron que es como... la bolaza que está... es como vaya como un tumor... como flotante... bueno... dicen que tiene... vamos a resolverlo entonces... ya te entendí que tiene... entonces vamos a resolverlo... vamos a buscar con qué plantas... vamos a... eliminar esa situación... de... ese tipo de... pues... abultamientos extraños... ¿no? que se resuelven... vamos a utilizar las plantas apropiadas... mira... utilizamos... arandó... guapilla... utilizamos también... hierba del ángel... varaima... matlali también... y vamos a utilizar... serpentaria... voy a mencionar de nuevo la fórmula... utilizamos arandó... guapilla... hierba del ángel... varaima... matlali... serpentaria... bien... mezclamos unas plantas juntas... por partes iguales... ya mezcladas... una cucharada sopera... para un litro de agua... 10 minutos de hervor... se toma como agua de uso... ahora vamos a buscar suplementos... para resolver también... bueno... pues utilizamos lo siguiente... vamos a motando... utilizamos yúmel... utilizamos... abrojo amarillo... jurema... flor cónica... con serina... entonces... yúmel... abrojo amarillo... jurema... flor cónica... con serina... una de cada una... de estas cápsulas... se toman antes de cada alimento... me dio gusto atenderte... vamos al corte... regresamos... bien... continuamos... vamos a... seguir atendiendo... las llamadas telefónicas... bien... continuamos... buenos días... con quien hablo... buenos días doctor... habla con la señora... Irma Hernández Villagómez... para servirle... gracias... adelante... te escucho... mire... tengo 85 años... y peso... 58 kilos... y he bajado mucho de peso... y mido... 1... 54... sí... mire doctor... tengo mis cervicales... muy mal... muy mal... me duelen mucho... y me duele... toda la parte derecha... de la cabeza... no me... me tengo que acomodar... para dormir... o para... recargarme... porque es un dolor... muy fuerte... y un ardor... al lado... del lado... del lado derecho... y mis cervicales... no puedo ir a voltear... eso es mi cabeza... y mi cuerpo... tengo muchos moretones... este... que me salen... y mucha gastritis... que no puedo comer nada... y colitis... porque luego... en el baño... hago mucha espuma... con... con sangre... y de la... de mi cadera... tengo este... más de la cadera... tengo... es osteoporosis... osteoporosis... sí... sí... y mire doctor... lo que más... más me preocupa... es mi cabeza... y mis piernas... que... ya no puedo caminar... me duelen mucho... mucho... apenas acabo de pasar... de un dolor... de mi artritis... muy fuerte... y me... sí... mis rodillas... me quedaron... como si trajera... unos huesos sueltos... que no me puedo parar... ni sentar... nada... nada... sí... puedo hacer... ya dos... bueno... vamos a resolverlo... entonces... muy dormidos... desde hace... tres años... me dijeron que tenía... neuropatía... pero ahora me dicen... que es la neuropatía... y mi artritis... que se me están saliendo... los huesos... se me hinchan... vamos a resolverlo... vamos a utilizar... nuestras plantas... en la noche... no puedo dormir... porque... me toma mucho dolor... sábana... y este... no te preocupes... y siento... me siento muy mal... no tengo ganas... de hacer nada... tengo mucha tristeza... ah bueno... también lo resolvemos... nadie se siente bien... si está... con padecimientos... en todo el cuerpo... pero ya que... se te quitan... seguro que te reanimas... entonces... tengo mucha tristeza... porque... se me murió mi hija... qué pena... tan grande... qué pesar... pero vamos a seguir... a los días... yo quiero... volver a caminar... y volver a pararme bien... porque tiemblo mucho... vas a poder... si... sin duda... vas a poder... bueno... te hago tu fórmula... mira... utilizamos lo siguiente... te amusgo... catarinilla... árbol de fuego... palo de sol... también... flor de ocote... y vamos a utilizar... también... palo santo... si... tiene que ser apropiado... a su edad... para que le caiga bien... verdad... que le beneficie... este amusgo... catarinilla... árbol de fuego... palo de sol... flor de ocote... palo santo... mezclamos las plantas juntas... por partes iguales... ya mezcladas... una cucharada sopera... para un hito de agua... diez minutos de hervor... pues vamos a tomarlo... después de cada alimento... en tu caso... después de cada alimento... para que te vayas fortaleciendo... ahora vamos a utilizar... suplementos... ¿no? para fortalecer bien... un organismo que pues... todavía está fuerte... pero... hay que darle los recursos... para que... no decline... bien... utilizamos lo siguiente... utilizamos... acerola con vitamina C... sabal también... aceite de semilla de uva... una más... encina de mar... quedó muy bien... acerola con vitamina C... sabal... semilla de uva... esa fue con colina... también vamos a agregar... encina de mar... de estas cápsulas... pues una de cada una... y se toman antes de cada alimento... estamos platicando entonces... me de gusta atenderte... estamos platicando... de cómo utilizar... algunas plantas... pues... que son... de veras... a prueba del tiempo... siguen utilizándose... como hace... siglos... ¿eh? no apenas ayer... hace siglos... y siguen ayudando bastante a la humanidad... es bueno utilizarlos... porque son... tratamientos bondadosos... no traen secuelas... no traen consecuencias... no hay sorpresas... funcionan bien... y funcionan... resolviendo... que significa... atendiendo... no atajando... no enmascarando... sino... a la causa... a la raíz... para que la solución sea... clara... definitiva... y certera... ya nos vamos... gracias por su atención... gracias por su compañía... Gregorio Rodríguez... muchas gracias por tu participación... gracias Muestro... hasta la próxima... me despido con una frase de... Mary Senwell... los jardineros... creo... sueñan sueños... más grandes... que los emperadores... hasta luego... que estén muy bien... este fue su programa... El Ángel de tu Salud... 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 escúchenos de lunes a viernes... por esta estación... el Ángel de tu Salud... el Ángel de tu Salud... el Ángel de tu Salud... Gracias por ver el video.